Y en esta carrera electoral algunos sondeos dan ventaja a Óscar Iván Zuluaga, candidato uribista, mientras que otros pronostican la victoria del presidente Santos. Estos son algunos de esos pronósticos. Según los resultados de la gran encuesta realizada por la revista Semana, el aspirante del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga obtendría un 49% de los votos frente al 41% que registra el actual mandatario colombiano Juan Manuel Santos. En otra consulta, la encuestadora Cifras y Concepto da como ganadora Santos con un 43,4%, mientras Zuluaga registraría un 38,5% de los votos. Por su parte, Datesco también reflejó una victoria del jefe de Estado con un 41,9% frente al 37,7% del candidato uribista.